Estamos en Mijas, un municipio de la Costa del Sol, donde casi el 20% de los habitantes son británicos. Llegaron buscando el sol de España y una jubilación tranquila, pero el Brexit les ha sumido en la confusión. Merrill compró su casa en 2015 y apenas un año después, el resultado del referéndum trastocó todos sus planes. Ahora vive en la incertidumbre. El Brexit ha creado mucha angustia y estrés para la gente como yo, porque no tenemos la seguridad de que tendremos atención médica después del Brexit. No sabemos si habrá un acuerdo bilateral entre España y el Reino Unido. No sabemos si las pensiones se congelarán. La libra se devalúa sin parar y esto provoca una gran cantidad de estrés. Para tratar de dar respuesta a todas estas preguntas, los británicos que residen en España han creado la asociación Brexpads. Se reúnen periódicamente para compartir sus angustias. La mayor de ellas, perder el acceso a la sanidad pública. Lo que me preocupa es el hecho de que tengo a mi madre de 91 años que vive conmigo y necesita cuidados porque es ciega. Si tenemos que pagar por su atención médica, eso podría representar mucho dinero, porque en estos momentos no podemos obtener atención médica privada para ella y esto es un problema. También temen por sus pensiones, por su permiso de residencia, por el lugar donde deberán pagar los impuestos. Incluso el abogado de la asociación ve el futuro negro. Si dejamos la Unión Europea sin un acuerdo, entonces esencialmente de la noche a la mañana nos convertiremos en inmigrantes ilegales y no tendremos ninguna protección. La incertidumbre hace que los británicos sean más cautelosos a la hora de invertir, sobre todo ante la previsible devaluación de la libra. Lo saben bien los que trabajan en el sector inmobiliario. Comprar algo a plazo supondría un gran riesgo porque compras a un precio hoy y luego dentro de 18 meses, por ejemplo, ¿quién sabe qué pasará con la libra? Es difícil. La mayoría de mis clientes son escandinavos, franceses y holandeses, no necesariamente británicos. El municipio de Mijas hace lo posible por cuidar a su comunidad británica. Es crucial para la economía local, sobre todo porque compensa los meses en que hay menos turismo. Permite luchar contra la extracionalidad, generar empleo todo el año y además un empleo de calidad. El gobierno británico puede pagar hasta 280 millones de euros anuales al servicio sanitario español, insuficiente para cubrir todos los gastos de una población anciana. Pero aún y así, la presencia de la comunidad británica compensa a la economía local. Llegaron aquí atraídos por el mar, pero también sabiendo que podrían disfrutar de otras ventajas, como la sanidad gratuita. Ahora tan solo les queda confiar en el buen tiempo. Ana Lázaro, Euronews, Mijas.